Música ¡Sinni enciende! ¡La Escuela no systemite! ¡Místico entiende! Música ¿Cuál es el motivo, oye? ¡Lo quiero! ¿cuál es tu motivo, que siempre muestra la oposición de las autoridades? ¿Cuál es los motivos, de que nos están acompañando con fuerza? buys, le damos las dos piezas pero estamos jugando la corpita no estoy en la situación gracias por la respuesta los carabineros de Chile ¡CRETE! 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 Esta es la reflexión brutal que hace los carabineros de Chile contra los pueblos de la gente cuando ustedes no me recomiendo y votaste esta es la forma que tiene la tigre de la alcaldesa para callar en los redes sociales ¡CRETE! 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 Estamos llegando a la plaza como ustedes ven y la idea de las fuerzas especiales de Renca no se cumplió la gente está marchando en doble fila No pasa abusos Se acabó señores Se acabó la humillación en Reica Vecinos y vecinas salgan a protestar Para que su hijo pueda cuidar